Estas son escenas del capítulo anterior Vamos a hablar de un lugar que en algún momento fue el sitio por excelencia para nadar aquí en la Ciudad de México Vamos a hablar hoy de esto porque fue justamente en esa visita que hicimos hace tiempo a la ola o al rollo parque acuático Ciudad de México O lo que queda de él más bien mucho Que nos empezó a traer, nos empezó a bocitar esto de la exploración urbana del urbex No teníamos el canal pero cuéntanos más de eso Sí, como dices, no lo teníamos todavía Estos, si no mal recuerdo, son los baños donde uno cuando llegaba tenías que cambiarte de ropa Darte una pequeña ducha para poder ingresar a las albercas Está totalmente destrozado, es increíble Ahí está una pose mía ahí Ahí estoy atrás, veanme Siempre hermosa, ella chula Bueno, pues llevo la puerta cercana ahí a la taquilla porque la conocías matido Y en esa puerta había un pequeño agujero Escuché ruidos más o menos por el agujero Y resulta que esos compas que vieron en un título Nos estaban subiendo a una patrulla Al ver esta situación y al ver que el policía estaba ya muy cerca Y que detrás de los otros compas nos tenían más policías Volviendo a la cabeza así, ya fue Y me caí Y entonces me caí Antes de lograr salir por la reja Amigos de Chilangos y Chidos Estamos aquí por segunda ocasión en nuestras vidas En la Ola Parque Acuático Ciudad de México O lo que queda de él Ya les platicamos anteriormente en un video hecho de puras fotos Cómo nos fue la vez pasada Cómo vivimos la experiencia de estar aquí Fue casi mágica Y este es el lugar que nos orilló Que nos involucró Que nos provocó interés Originalmente en el urbex La exploración urbana, Dani ¡Hola! Pues como ya lo vieron me caí en el video pasado Y ya estoy lista para caerme de nuevo En este lugar que nos gusta tanto La otra vez De hecho todavía tenía parte de la fachada Así un poquito alta y todo Bien hecha la estructura Y ahorita ya de plano no hay nada Está cañón Totalmente De hecho recuerdo que nos tuvimos que meter Como lo consignamos en el video pasado Que hicimos sobre este lugar Nos tuvimos que meter por aquí Hace un par de años que vinimos Entramos por esta ventana Ahorita hay miles de hormiguitas aquí circulando Entramos por aquí Por esto que era la taquilla Del lugar ¿Cuántos boletos, joven? ¿Cuántos boletos? Pero ahora ya veo que la puerta está abierta Les contaba que vi que la policía Estaba llevando a unas personas Por un orificio de la reja Era este orificio Por este orificio más o menos aquella vez Ya que nos íbamos Y noté que había aquí una camioneta De la policía de la Ciudad de México Llevándose a las personas Que habían entrado con nosotros Eso fue lo que vimos aquella vez Y bueno, ya estamos adentrándonos De nueva cuenta aquí En la ola O el rollo Parque Acuático Ciudad de México Para ver Que encontramos de diferente Básicamente Vamos a tratar de hacerlo breve Miguel, no sé si te acuerdas En esta zona había incluso Zapatos, ropa Muchísimos vidrios y volantes Todo este tipo de cosas Ahorita ya no hay nada Está limpio Hasta había azulejos rotos Ya no hay nada ¿Vinieron como que a limpiar? Que limpiaron, sí Aquí vemos todavía Estos restos de edificios De baños De vestidores Todo lo que era Esa parte, esa área Y aquí están todavía Los toboganes Que les mostramos En las fotos La vez pasada Si pueden ver Si pueden ver aquí Se distingue claramente Ya no tienen los soportes Como originalmente eran Pero sí, sí están Sí están aquí todavía Parece ser que se ha Se ha popularizado El lugar más De lo que ya Ya lo había hecho Y hay más gente Viniendo de lo que había antes Es otra cosa Que puedo señalar Vi gente circundando la zona Y la vez pasada Que vinimos Estaba prácticamente desierto Dani Sí se ve muy muy distinto Hay muchísima gente Incluso Pues ya hay dos accesos Completamente abiertos De par en par Eso no estaba Hace dos años Que venimos Entonces pues vamos a ver Que otros cambios vemos Bueno vamos a acercarnos Al área de la Primera alberca de olas De América Latina Lo que fue la primera Alberca de olas Artificiales En esta parte Del continente Era un lugar Ah parece que ya Está funcionando La alberca de olas Caramba Bueno no exactamente Funcionando Pero Pero creo que la lluvia Ya hizo lo suyo Y está Está Bastante llena Y hay gente Que está metida ahí Oye se van a enfermar Sí claro O sea ¿Cómo crees? Deberíamos ir a grabar Un poquito esta familia Se ve muy divertida La verdad Sí Hay que unirlas A su diversión Ahí hay una familia Completa jugando Esto está increíble Están jugando ahí No lo puedo creer Traen ahí una caja De plástico Para hacer de canoa ¿Alguna vez En la vida Eso que tenemos Enfrente Era una alberca De olas Que se movía Brutal Y las olas Llegaban Hasta donde va a dar Ni más o menos Casi Y ahora Pues ya no hay nada De eso Ya no hay nada De hecho Había más estructura Si no mal recuerdo Aquí había una estructura De De otros De otros toboganes Y eso ya no están Ya no están Se llevaron una parte De los toboganes Ya de hecho Ya quedan pocos Ya quedan pocos Estuvieron limpiando aquí Se llevaron Todo lo que pudieron De De ese De ese enorme conjunto De piezas de fibra De vidrio Que había aquí De los toboganes Ya de hecho Ya no queda casi nada De ellos Estaba lleno de ellos Hace dos años De hecho Igual ando buscando Estaba lleno de ellos Donde sacamos unas fotos Sacamos fotos Si no mal recuerdo Había unos ahí No están Mira ahí hay uno Ahí es donde te metiste La otra vez Mira Bueno ahí está Mira Acá abajo Fue Fue Ya viste este No estaba así No estaba seca De hecho La otra vez que vinimos Ahí se puede ver En la foto Con claridad Que No se parece Nada a lo que vi Ah caray Bueno Está espantoso Mira nada más Hace rato Vimos policía Allá afuera Esperamos que no Nos pase lo mismo Que la otra vez Y nos correteen A ver Ya viste Incluso estas Estos 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 De precaución Que no estaban Pero como si la gente Fuera a venir Bueno si ya vimos Que si vienen a jugar Como si la gente Fuera a venir A jugar Como si Todavía fuera un balneario Funcionando Y se fuera a meter al agua Y a las albercas Eso no pasa Por Dios Eso no pasa Jamás Jamás Ni en nuestra imaginación Lo veremos Aquí lo que predomina Es el civismo Y La cultura De la salud Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.